La comunidad científica está de acuerdo que podemos percibir alrededor de 10 millones de colores diferentes. Como NCS está basado en la percepción visual, NCS describe el color exactamente como lo percibimos, como lo vemos. Y lo que hicieron los científicos era investigar de qué modelo tenemos integrado en nuestro cerebro y ponerlo en práctica. Ese fue el objetivo desde el principio, de tener un lenguaje que pudiese identificar todos esos 10 millones de colores. Entonces, la señal que nos llega del color al ojo y el cerebro, aquí en China, en España, en Sudáfrica, en todo el mundo, es exactamente el mismo, si no somos abdaltónicos. La interpretación puede ser diferente, y es ahí donde la gente, por el regular, se confunde un poco. Entonces, los seis colores elementales se colocan en un espacio tridimensional. Es un espacio donde ponemos todos esos 10 millones de colores y mostramos cuál es la relación con cada uno. Hablamos de una familia, hablamos del apellido del color y el nombre del color. El apellido es la familia del color, o sea, de qué familia pertenece el color. Tenemos el amarillo, el rojo, y el azul y el verde. Y como los colores están interrelacionados, eso quiere decir que el amarillo está relacionado tanto con el rojo como con el verde, tenemos que hacer un círculo. Si es un amarillo, puede ser tres cosas. Puede ser un amarillo con rojo, un amarillo con verde, o puede ser amarillo puro. Si es un amarillo puro, es Y, yellow. Si queremos con un poco de rojez, entonces decimos cuánto rojez tiene ese color. En este caso es un Y10R, que quiere decir que tiene 10% de rojo. Este color, que es amarillo con un poco de verde, lo llamamos verde con 90% de amarillo, que sería exactamente lo mismo que amarillo con 10% de verde. Pero tenemos que hablar el mismo idioma, si no tenemos español, sueco, chino, y no nos entendemos. En la familia amarilla hay muchas variaciones, porque tiene relación diferente con el blanco, el negro y el punto más cromático, más intenso que existe. Todos esos colores aquí son amarillos. Aquí todos los colores son amarillos con 10% de rojo, 20% de rojo, 30% de rojo, 40%, etc. Y así damos la vuelta al todo el círculo cromático. Una vez que tenemos este color ya visualizado, identificado, ya tenemos un lenguaje y tenemos una manera de hablar sobre ese color. Si ustedes me dirían, pues no me gusta, está feo, lo quiero un poco diferente. ¿Qué tan diferente lo quieren? ¿Lo quieren más cromático, menos cromático? ¿Lo quieren más oscuro, más negro, más blanco, más hacia el rojo o más hacia el amarillo? Esas son las variaciones de ese color. Así funciona la anestesia y eso es lo más valioso para poder comunicar colores. Para empezar, ¿cómo aseguramos que ese color hoy y en 100 años es exactamente el mismo? Y aquí en China es donde vayan a producir o tener el color. Entonces, nosotros en el Instituto Escanado del Color, tenemos todos los colores originales, que es un resultado de muchos años de investigaciones científicas. Tenemos las muestras físicas, originales, congeladas, todos los años, checamos que siguen siendo exactamente los mismos esos colores y que no cambian en absoluto. Tenemos, como en el caso de Industrias Titán, por ejemplo, tenemos un departamento que trabaja con la industria, los que producen color, para asegurar que tienen las herramientas necesarias para poder producir, controlar, pero también vender, comercializar el color de la mejor manera. Sin el NSS o sin un lenguaje de color, es sumamente difícil trabajar con el color. Entonces, para empezar, en la comunicación, para poder entendernos, es la ventaja más grande con el NSS. Vamos a escoger un color, el color que sea, y podríamos tomar cualquier color, realmente no importa, tomamos este color, que técnicamente lo llamamos 2030 Y90R. ¿Qué quiere decir? Que es un color con 20% de negrura, 30% de cromaticidad y es un amarillo con 90% de rojo. Si yo quiero ese color, ¿qué color combina con ese color? Y ahí es donde empezamos con la similitud del color. Si yo sé que ese color tiene 20% de negrura, 30% de cromaticidad y es un amarillo con 90% de rojo, empezamos primero con la familia del color. Tengo este color y sé que perfectamente va a combinar con este color. Por ejemplo, esos dos pertenecen a la misma familia, amarillos con 90% de rojo y se van a ver muy bien juntos. Y podemos escoger otro color y hacer lo mismo. Podemos entonces trabajar con la misma tonalidad que se llama técnicamente, la misma negrura, la misma cromaticidad. Y podemos ir a cualquier otro lado en el espacio para buscar colores que tienen la misma descripción. Vamos, por ejemplo, a un más azul. Este color, que también se llama 2030, no vamos a mostrarlo. Vamos a un verde, por ejemplo. Este también es un 2030. Esos tres colores tienen 20% de cromaticidad y 30% de negrura. Tenemos el color amarillo con rojo o rojo con un poco de amarillo, el azulado y el verdoso. Los tres colores tienen exactamente la misma descripción visual en cuanto a la negrura y la cromaticidad. Y automáticamente se van a ver muy juntos. Pero como pueden ver, es una cosa que cualquier persona puede hacer solamente conociendo la nomenclatura. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es la negrura? ¿Cuál es la cromaticidad? ¿Cuál es el tono del color? Y así es muy fácil trabajar. La ventaja de NCS es que contamos con unos patrones exactos e invariables con el tiempo. Entonces, industria Titán, cuando tiene una determinada pintura, en la cual ya ha formulado todos los colores NCS, y tiene cartas de colores todas basadas en NCS, en el día que Titán quiere hacer una nueva pintura, hacer un nuevo producto, un nuevo proyecto, todo el problema que se le plantea es simplemente, técnicamente, adecuar esa pintura a las expectativas que él quiere tener. Pero, en cambio, una vez que estamos trabajando con NCS, todo el trabajo posterior de formulaciones y demás ya prácticamente está hecho, porque hemos partido de unos patrones muy exactos e inamovibles.